¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Black Clover Mobile donde les voy a enseñar cómo va el progreso de mi cuenta entrando al día 3 de el lanzamiento de este juego Estamos haciendo el reto de no invocaciones entonces no estamos tirando invocaciones en los banners de temporada ni en el banner normal, ni en el banner de tarjetas solamente estamos tirando la invocación gratuita y las invocaciones de amistad que prácticamente no dan absolutamente nada entonces ahorita les voy a mostrar cómo es que se puede progresar perfectamente sin la necesidad de tirar y pues está divertido el reto también vamos a ver aquí todo esto listo ok, entonces ¿cómo va la cuenta? somos nivel de cuenta 14 vamos en el capítulo 4 en el episodio 6 ayer nos quedamos sin estamina ya no pudimos progresar más y estamos contra Voltus después nuestros magos solamente hemos estado usando 4 magos que es Lotus que nos salió en la invocación selectiva que te obligan a hacer en el tutorial hasta con el que empezamos ya está en UR en la invocación selectiva me salió una copia y después nos dieron un ítem y le subí otra estrellita Charlotte nos las dan en el tutorial y Juno que también nos las dan en el tutorial igual tengo otros personajes que nos dan en el tutorial y bueno personajes que han salido ahí con los ítems que nos van dando este todos ellos bueno él ya está en amistad 10 en vinculación 10 entonces ya lo puede subir a LR los demás están casi llegando a vinculación 10 por lo menos están en la mitad entonces aquí podemos ver la mitad Charlotte la mitad y Juno ya casi llega a 10 entonces estos 4 personajes son los que estaré subiendo a LR antes de enfocarme en más personajes también todos pues ya tienen su skin desbloqueada que se desbloquea en nivel 9 entonces por eso es que nos ven ahí con esas este skins como pueden ver están decentemente armados las habilidades 3-3-3 de casi bueno de mis atacantes por lo menos 2-1-2 de Asta Charlotte es la que más he subido bueno 2-4-2 y Juno 3-3-3 también que es mi otro atacante en el equipamiento pues igual la mayoría son cosas SR o SSR aunque aunque también tengo ahí a uno que otro personaje que por ejemplo aquí me salió esta copita UR entonces le funciona bastante bien y este pero no nada nada muy tocho ya que no he hecho mucho farmeo de equipamiento pero ya nos vamos a poner a hacer farmeo de equipamiento el día de hoy toca subir a todos a 10 subirlos a LR y después este empezar a farmear equipamiento que más en los desafíos desafío normal el bosque lo tenemos vamos en el 10 podemos progresar un poquito más pero ya no tengo necesidad de experiencia en la mazmorra de equipamientos voy en el 10 en el en el de ataque y defensa los demás no los he hecho entonces esto lo preparé para el farmeo voy a estar farmeando el 8 y el 9 en el distrito de la ciudad solamente farmeé este para sacar este de estas piedritas de ataque mágico pero pues no ha salido muy poco ha salido muy poco y la verdad es que todavía no veo este a qué equipamiento ponerle esas cosas en las semillas de talento pasé este a nivel 6 y voy a estar farmeando el 5 porque necesito de estas madrecitas para empezar a subir los talentos de los personajes es lo siguiente que voy a hacer en las patrullajes mundo 1 27 de 27 y 20 de 27 mundo 2 18 de 27 18 de 27 mundo 3 17 de 27 9 de 27 y bueno el mundo 4 8 de 27 y todavía no desbloqueo el otro en el salón de los recuerdos ya están todas del mundo 1 ya está en 3 mundo 2 ya están las 2 en 3 y el mundo 3 una en 3 y la otra en 1 no he tenido tantas tarjetitas pero hoy se completa esta de 3 y se completan estas hasta 3 entonces ya quedarían todas y del mundo 4 empezaremos una vez que terminemos los del mundo 1 salón de ilusiones vamos en el piso 35 bueno pasamos el piso 35 entonces pues intentaré progresar aquí pero ya me están igualando en poder entonces ya cada vez está más difícil el poder de mi equipamiento es de bueno de mi equipo de 114.487 en la arena donde está la arena aquí arena en la arena vamos también decente vamos en oro 3 rango 278 y pues hemos podido avanzar bastante entonces pues voy a seguir haciendo mis peleas pero yo creo que las voy a hacer en directo junto con ustedes entonces pues tenemos buen team tenemos buen equipo digo es el mismo que uso para todo pero aguanta bastante y pega bastante entonces pues esperemos ahí poder seguir progresando y por lo menos terminar de clasificar oro y empezar con la que sigue creo que es platino este y con que nos quedemos ahí está bien las recompensas ahí están bastante decentes este tengo que reclamar este ingreso se juntó durante la noche super mucha estamina que gastar hoy más todos los refreshes como no estoy haciendo tiradas por eso tengo tantos diamantitos 11620 diamantitos que estoy gastando todos los días en puros refreshes de estamina y también este como pueden ver aquí en el inventario no se han hecho invocaciones por eso es que tenemos la 79 y este y y lo malo es que pues también tenemos prácticamente nada de de estas cosillas páginas de habilidad no tenemos absolutamente nada entonces nos estamos yendo con lo que nos va dando el juego eh que más que más que más que más en los mundos si nos vamos aquí a los mundos también estoy a punto de subir me quería esperar a al directo para subir el mundo porque mi primer mundo el del trébol va a subir ya está en 99% hago cualquier cosa cualquier actividad de ahí y se sube de nivel a uno entonces me quise esperar para hacerlo déjenme ver cuántas aquí tenemos si tenemos exploraciones restantes también de este mundo me falta una pieza del rompecabezas aquí que es esta de acá arriba que se consigue haciendo exploraciones entonces por eso es que estoy ahí intentando encontrarla esa pieza haciendo mis las exploraciones diarias pero pues como son aleatorias muchas veces no sale nada este tampoco sale en pesca digamos que estoy ahí atorado no sé cómo conseguir esa y va a ser mi único medio de conseguir este tarjetitas de habilidad ya subió ahí está nos van a dar estas 300 diamantitos y ya puedo comprar estos objetos en la tienda lo cual es bastante bueno y ahora empezar a subir la reputación a nivel 2 esto va a ser un proceso bastante bastante largo un cofre que te permite elegir una de las piezas de mago SSR órale está buenísimo en nivel 4 podemos elegir un dupe de cualquier mago SSR supongo que no te da el mago como tal pero pues puedes subir a uno de los que tengas eso está bastante bueno pero bueno este ahí está por fin la encontramos qué bueno que quedó grabado en el video y ahí está nuestra tarjetita y esa tarjetita nos va a permitir mejorar la tarjeta de habilidad de hasta tengo que reclamarla chancy no se ha reclamado si ahí está ahí está entonces como es la segunda copia bueno la primer copia este pues ya se la voy a poder mejorar mejoramos y daño recibido reducido más 1.6% no es mucho pero todo ayuda de 10 a 11.6 con lo poquito que tenemos hay que hacer lo más que se pueda y pues ya prácticamente este es el progreso de la cuenta los escucho los leo en los comentarios los veo en los directos por si les interesa seguir el proceso de esta cuenta como se van haciendo las cosas y que decisiones se van tomando pues no se pierdan los directos suscríbanse al canal prendan la campanita y pues nada yo los veo en el próximo directo o en el próximo video bye